Presentamos, entrevista. ¿Los resultados se presentaron problemas, complicaciones durante este confinamiento, el primero anunciado por el COVID nacional? Bueno, efectivamente creo que hay varias lecturas y hay que seguir esperando y mejorando los resultados. Efectivamente se disminuyó notablemente el número de fiestas, especialmente el fin de semana. Tuvimos siete intervenciones efectivas de Policía Nacional en fiestas, dos de ellas en el espacio público, la mayoría de ellas en la ciudad de Cuenca, una en Santa Isabel, una en Paute, y que dejan además un saldo de 17 detenidos a través del artículo 282 del CUEIP, es decir, pues pasarán a instrucción fiscal y podrán enfrentar de uno a tres años de cárcel, pues eso ya estará en manos de la Judicatura. Eso en cuanto al control durante el fin de semana fue efectivo, vimos además una reducción de todo tipo de incidente durante el viernes, sábado y domingo. Eso también es muy positivo, lamentablemente el día de hoy amanecimos también con una muerte violenta, pero eso pues un caso aparte, probablemente un caso de pareja, ¿no? Este es un caso aparte. Y lo que sí nos deja preocupados es que a pesar de las medidas, lo que vemos de la ciudadanía durante los días que no estuvimos en estado de excepción, es decir, antes del día viernes, es que aumentaron las aglomeraciones. Nos esperamos durante esta semana, a raíz de que recuerden pues el toque de que inicia hoy a las 8 de la noche, pues podamos también ir reduciendo las aglomeraciones durante estos días y por supuesto pues previniendo futuros contagios. Accidentes de tránsito veíamos también que se registraron pese al confinamiento. Fíjese usted, lo decíamos, y además de una constante también durante el confinamiento del año pasado, existían accidentes de tránsito, lamentablemente pareciera que hay conductores que piensan que solo van a encontrarse ellos en la carretera, pues lamentablemente están también funcionarios y pues otros ciudadanos. Asimismo, lamentamos la ciudadanía que estuvo consumiendo alcohol, hubo varios sectores en los que durante el día sábado trataron de activarse juegos deportivos en los barrios, en muchos casos pues la ciudadanía respondió de manera efectiva, en otros hubo la necesidad de incluso llegar con los dirigentes barriales para poderlos retirar. Recordemos que la intención no es encarcelar a la ciudadanía, sino por el contrario prevenir cualquier tipo de contingencia sanitaria a futuro. ¿Se incrementaron, se redujeron las alertas sobre el tema de ocupación de espacios públicos con respecto a semanas anteriores en este confinamiento? Bueno, en cuanto a escándalos en la vía pública, si es que vemos solo el fin de semana, es decir, a partir de que rige el estado de excepción, sí se reducen, preocupados por los días anteriores, probablemente la ciudadanía en un ejercicio de prepararse para el confinamiento, pues probablemente salió un poco más durante los días anteriores, pero esperemos irnos disciplinando. Recordemos que Azuay fue siempre provincia ejemplo durante el primer año de confinamiento. El próximo semana empieza, lo que ha dicho Juan Zapata, el coronel Juan Zapata, empieza el viernes 8 de la noche, esta semana el confinamiento. ¿Hay algo que corregir, algo que arreglar, algo que coordinar de mejor manera, Alfredo, para que den mejor resultado a los operativos? Yo creo que fue un excelente trabajo interinstitucional, a pesar de que como Estado es Fuerzas Armadas y Policía quienes estuvieron a cargo de hacer cumplir el estado de excepción, creo que vale la pena agradecer también el trabajo de las unidades municipales, Guardia Ciudadana, EMOV, que se han sumado a los controles, se han sumado de manera operativa. Y además, tenemos ya una nueva herramienta, esperamos que esté ya lista para ser utilizada en los próximos días, la nueva ordenanza de uso y gestión de suelo, sin duda nos permitirá también tomar correctivos de algunas situaciones que se venían dando en espacios que no eran adecuados, es decir, a raíz de la pandemia, muchos servicios que se habían parado, muchos modelos de negocio que no estaban funcionando, se los trató de hacer funcionar de manera clandestina en otros espacios, creo que en virtud de aquello, pues cuando hay que felicitarlo hay que hacer, y esta vez el Consejo Cantonal, pues finalmente le ha dado a la ciudad una herramienta que nos va a permitir también normar algunas excepciones que tenemos todavía en la ciudad. Alfredo, sin duda la fiesta clandestina más escandalosa es donde se vivaba al COVID en Quingeo y según el Intendente General de Policía están en búsqueda del animador que provocó esto, sin duda, pues que ha provocado la reacción de la ciudadanía en general. ¿Hay algunos datos sobre aquello, información que brinde la ciudadanía? Lamentablemente, de manera oficial, no, estimado Hernán, no han llamado a nuestra central a denunciar esa llamada, esa fiesta en Quingeo, perdón, lo que vemos es que si hay ciudadanos que la subieron a redes sociales, posteriormente, pues indagando publicación por publicación, se puede ver que es en Quingeo, pero lo oportuno es que antes de escribir el tuit, antes de subir el video, pues echarnos una llamadita de manera de que podamos tomar procedimiento efectivo, como bien se lo hizo en otras fiestas en la ciudad, tuvimos también ahí bodas, bautizos, que fueron intervenidas en Santa Isabel, incluso fiestas en el espacio público, una fiesta también en el espacio público en Cuenca, que por supuesto dejaron detenidos. Por último, Alfredo, estos 17, estas 17 personas que fueron detenidas, ¿dónde los ejecutaron esta detención? ¿Dónde los capturaron? Bueno, estos detenidos están alrededor de las siete fiestas que fueron efectivamente intervinidas por Policía Nacional, de ellas en dos se tomó procedimiento con más de uno, así como también hubo detenidos, pues, en base al 282, pero que por supuesto presentaron algún tipo de resistencia o algún tipo de nivel organizativo en fiestas o en desmanes registrados durante este fin de semana. Procedimiento bajo el estado de excepción es que estos ciudadanos son puestos a órdenes de autoridad competente, la Fiscalía General de la Nación igual generó su comunicado advirtiendo de que no les temblaría la mano en proceder bajo el 282, y pues eso ya pasa a otros poderes del Estado, ya la formulación de cargos y el juicio final de estos ciudadanos, pues, que estará en manos de la Judicatura. Sin embargo, repito, no es la intención perseguir a la gente, sino más bien tomar conciencia. Alfredo, muchas gracias, gracias por la información. Que tenga un buen día. Un buen día para todos, Hernán. Saludos. Alfredo Medina, él es coordinador de la zona 6 del ECU 911. 17 personas detenidas y 9 fiestas clandestinas que han sido intervinidas por la policía. Pausa, volvemos.